Servicio de Montolimo, peluquería Canina y Felina. Medicamento para Pascota, Jorge Sores y Tajes. Dirección técnica de la autora Jenny Ferrada. 31 y medio, empuje, Vergara. Empuje buscando el empate. Ahí está Brian Lucas, punta derecha, pierna derecha para el número 22. Van todos otra vez a buscar el cabezazo. Va a venir Llobido al punto penal. Allí se ubica Luis Diávila, viene el primer palo, saltaron, cabezazo. Gol, 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 César. Gol. Gol, César Ruñez, le ganó todo en el primer palo, saltó Limpito. Saltó Limpito, la clavó arriba al ángulo izquierdo, nada que hacer para César Vicentino. Y aquí, en el centro de empleados de comercio, ahora este empate, uno a uno, empuja a Vergara. Si te quiero, vamos a buscar el segundo. Los goles son una presentación exclusiva del municipio de Vergara. Ya, impensadamente, Vergara había tenido un tiro libre y tres córners consecutivos. En los tres había habido fallas de los zagueros, esa es la realidad. En esta fue crucial, saltó muy bien Núñez, muy solo, y cabeció limpiamente, decretando, tanto, bastante impensable a esta hora, pero la caída de 33 es realmente vertical en su fútbol, en su juego, en su creación. Creo que empezó a mirar el partido con cierta displicencia, me parece, sobre todo algunos futbolistas, no todos. Santiago Suárez sigue luchando, es un gran jugador, sin duda, pero otros me parece que tomaron la situación con un poco a la ligera, bueno, y esto puede ser un toque de atención importante. Izquierda, pierna derecha, va a venir otro corre, van a ir otra vez, todos a buscar el cabezazo, vamos a buscar el bochazo, vamos a buscar el cocaso, viene el centro, llovido, segundo palo, va a saltar basto, quedó, rebato, tiró, 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 gol, Castillo, gol, Franco, gol, en el segundo palo, la clavó en el ángulo, el único agujerito que le quedaba, Castillo, la invocó ahí, un cabezazo formidable, no haga tiempo, 33, aquí está Vergara otra vez, 2 a 1 ganando, en el centro empleados de Comercio se iguala todo. Los goles son una presentación exclusiva del municipio de Vergara. Sí, lo que parecía muy difícil de superar, bueno, se está logrando, no sabemos qué va a pasar, queda buen tiempo todavía, da la impresión de que 33 no tuviera reacción, no supiera lo que hacer, creo que no supo qué hacer en todo el partido, lo encargó muy mal, no trató de tener la pelota y bueno, creo que ahora está pagando caro a una reacción que esencialmente es una reacción anímica del equipo de Vergara, no tuvo fútbol, quizás los cambios le agregaron un poco más de pierna, que creemos que lo que le había faltado estaban muy agotado, los dos Matías realmente, y bueno, estos renuevos, estos refrescos, por lo menos trataron de poner la pelota en el territorio de 33, allí empezaron a haber carencias importantes en la saga, atención, eso es muy importante, a veces hay que tomarlo en cuenta, y bueno, fruto de eso vinieron estos dos goles que pone la cosa por ahora en los penales. Los futbolistas en el centro del campo de juego, como corresponde, no pudimos ver qué futbolista eliminó 33, porque como dice el reglamento, Vergara estaba jugando con 10, al ser expulsado un futbolista, 33 debe eliminar uno de los futbolistas, no pude ver, porque vinieron a la arenga todos, al banco de suplentes, y por supuesto, la visión nuestra desde acá es imposible corroborar quién fue el futbolista que quedó fuera. Hay 10 futbolistas de cada equipo, entonces, ya está el sorteo realizado, se van a ejecutar los tiros en el arco que daría hacia el gimnasio municipal en el Vergarense Fútbol Club. Acá hay que decirlo, a mí me gusta decir esto, 33 tiene ese grave problema en todos los campeonatos, se gana el partido antes de jugar, y es el grave problema que tiene la selección olimareña cada vez que participa en alguna de las competencias. ¿Es verdad? Sí, coincido plenamente. Hasta que no termino el partido. Todos tenemos acá amistades en 33, bueno. No solo gana el partido, sino que ya está ganando el campeonato antes de empezar ese campeonato. Ese es el gran problema, porque tiene una muy buena cantidad de futbolistas en esta selección. Pero el tema está ahí. O sea, hasta último minuto uno tiene que pensar que no ha ganado nada todavía. De un partido, y menos de un campeonato. Y ahora va a haber el primer tiro libre, el primer tiro penal, que lo va a tomar entonces allí Rodrigo Segovia. Es el número 8, ¿no, José Carlos? Confírmeme. El 8. Sí, correcto, correcto. El 8. El 8. Rodrigo Segovia va a ejecutar bajo los palos que estará Samuel Siqueira, el guardameta de la selección blanca. Va a dar la orden en el primer penal. Va a llegar William Palacios. Se para toda la parcialidad bergarense. Se para la parcialidad del 33. Aquí comienza el espectáculo de los penales. Aquí comienza a vivir la noche cada uno de los protagonistas en forma individual. Ahí viene el tiro de Rodrigo Segovia. Va a dar la orden. Se demora William Palacios. Se acomoda. Se sacude. Siqueira va a dar la orden. Va a llegar el jugador. Un jugadorista número 8, Rodrigo Segovia. Llega Rodrigo Segovia. Remató. Tiro. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Rodrigo Segovia. Está ganando 33 en la ejecución de tiros penales. Ahora veremos. Es Kessler Bastos. Kessler Botelo Bastos, el número 10 de la selección bergarense. El que va a rematar el primer penal. Ahí está el futbolista de la selección bergarense. Que recordemos. Sacó un zapatazo. Finalizando el partido que pasó arañando el vertical izquierdo del guardameta. Vicentino. Nada que hacer. Tenía Vicentino. Ahora tiene Bastos el remate del tiro penal. Allí va Vicentino sobre la línea de meta. Bajo los palos. Ahí está Vicentino. Se haga zapa. Va a llegar Bastos. Muy frontal. Está al balón. Basta la medialuna. Va a dar la orden. Palacios. Va a llegar Bastos entonces con el primer disparo para la selección blanca. Va a llegar Bastos cuando dé la orden. Palacios. Todo pronto. Da la orden. Se acomoda. El trotecito de Bastos. Llegó Bastos. Tiró, tiró Bastos. Tiro. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Vergara. Keylor Botelo Bastos. Allí el abrazo con Siqueira. Está empatado uno a uno en ejecución de tiros penales. Veremos quién remata para 33. Allí paso Cancino desde la mitad del campo de juego. No podemos distinguir desde acá quién es el que va a rematar. Es Graví el número 13. Es Graví el número 13. Ahí está el balón que se lo entrega William Palacios, el árbitro, para que acomode. Paso muy lento. Muy lento desde la mitad de la cancha. Tranquilidad para el futbolista. Ahí va el zurdo. Lo que no pude ver si era el número 2 o el número 13, Graví. Pero creo que es el 13. Va a dar la orden. Va a llegar Graví. Va a llegar Graví. Y dio, remató. Gol, 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 gol. Era futbolista Brian Graví. Remató. Gol de Graví entonces. Dos a uno. Va a ganar en los penales la selección del 33 cuando es el turno para el futbolista número 22. Brian Lucas en la selección bergarense. Brian Lucas entonces el encargado de rematar el segundo penal en la selección blanca. Nada que hacer para Siqueira. Sufó un palo. Graví ejecutó al otro, al izquierdo. Convierte entonces. Está ganando la selección del 33 en penales por dos goles contra uno. Allí lo corre el árbitro Palacios a César Vicentino que vino a conversarlo a Brian Lucas. Se acomodó el balón en el número 22. Tomó carrera. Tres pasos. Va a dar la orden el árbitro Palacios. Se acomoda el futbolista Vicentino. Va a dar la orden Palacios. Va a llegar Brian Lucas. Manos en la cintura. Da la orden Palacios. Llegó Brian Lucas. Remató. Tiró. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Brian. Gol, adivinó el palo Vicentino, pero lo mató. Pegado al vertical derecho. Nada que hacer para Vicentino. Ejecutó bien. Dos a dos. Hay empate aquí en el centro empleado de Comercio. La ejecución de tiros penales. ¿Quién es el encargado ahora de rematar? Veremos quién es Quincel que va. No le podemos distinguir el número acá. Recordemos que van en forma lateral. Aquí veremos quién es el que ejecuta. Se complica, José Carlos, desde acá. Me parece que es el número. Veremos a ver. ¿Quién matía estará en el 19? Puede ser. Veremos a ver quién será encargado entonces. Aquí está. Va a llegar para dar la orden. Llegó. Remató. Tiró. Gol. La tocó Siqueira. Se agarra la cabeza Siqueira. La tocó, la tocó. La alcanzó a tocar allí. Voló al palo. La alcanzó a tocar casi, casi. No sé si no alcanzó a pegar al lado del palo esta pelota. Cuando va a ir Luis Di Ávila, entonces, al remate. Va a ir Luis Di Ávila al remate, entonces, de este tercer penal en la selección vergarense. Allí va a acomodar el balón. Repito, no pude ver quién fue el del penal anterior. Me pareció que fue Matías Tarán el que remató en la selección de 33. Ahí va a venir Luis Di Ávila. Va a dar la orden. El árbitro Palacios va a llegar Luis Di Ávila. Ahí está el zurdo. Se acomoda a cuatro o cinco metros para tomar ventaja. El señor Luis Di Ávila se agazapa a Vicentino. Va a dar la orden Palacios. Ahí va a correr Luis Di Ávila. Remató. Tiro. Gol, 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 gol. Débil abajo, rastrero. Le pasó por debajo a Vicentino. Es gol para Vergara. El tercero por intermedio de Luis Di Ávila. Y ahora va el buen futbolista Santiago Suárez a rematar ese cuarto penal. Ahí está el futbolista número 10 de la selección de 33 encargado de rematar el cuarto remate. En la selección limareña conversa el futbolista Samuel Siqueira, guardameta de la selección blanca. Acomoda el balón Santiago Suárez. Va a dar la orden Palacios. Ahí toma tres, cuatro metros de distancia para rematar ese disparo. Separa todo el banco suplente de Vergara. Ahí está Siqueira. Golpea sus manos. Salta. Ahí lo tiene. Va a dar la orden. Va a llegar. Ahí está Suárez. Llega. Tirado. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Pensé que se le cobraba. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Le pegó muy suavecito. Deficente al otro palo. Voló un palo Siqueira. Voló al otro el balón. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Lo erra el futbolista Santiago Suárez. Buen futbolista de la selección de 33. Así queda en cuclillas agarrándose la cabeza en el punto del penal. Ahora el turno va a ser para Franco Castillo. Que tiene todo en sus manos. Allí está Franco Castillo. Va a rematar. Franco Castillo va a ser el encargado de ejecutar entonces ese disparo. Va a ser Franco Castillo el que va a rematar el penal entonces en la selección bergarense. Ahí está Franco Castillo. Veremos a ver si dispara Castillo. Ahí está Castillo. Si puede convertir. Va a venir Palacios. Va a dar la orden del árbitro Palacios. Va a venir Castillo. Tres en la espalda. Manos en jarras. Ahí está Castillo frente a Vicentino. Va a dar la orden. Palacios va a rematar. Llegó. Tiro. Castillo. Gol. Castillo adentro. Convierte también en los tiros penales. Ahí convierte Castillo. Y ahora sí va Graví el futbolista. Número tres es al remate. Tiro Herra clasifica a Vergara. Ahí está. Ahí viene Graví. Entonces será el número tres es el encargado de rematar. Ahora sí Jorge Graví. Bueno. Mira el balón de todas las formas. Sabí de por haber. Un teatro bárbaro. Acomoda. Mide dos pasos. Tres. Se acomoda. Bailotea hacia la izquierda. Ahí está Siqueira. Se acomoda Siqueira bajo los tres palos. Se aplaude. Va a dar la orden. Palacios va a llegar Graví. Va a dar la orden Graví. Va a rematar Graví. Ahí está acomodado. Llega Graví. Trotecito. Llegó Graví. Remató. Tiró. Gol. Gol de Graví arriba. Se tiró a la derecha Siqueira. Fue arriba. En medio del arco. Y ahora la payasada de Graví. Allá conversar con Vicentino. Explicar. Darles explicaciones. No sé. A llorarle un rezo. Pero bueno. En definitiva. El penal ahora es para Mayander Rodríguez. Va a llegar Mayander Rodríguez. Va a rematar el futbolista número once. De la selección blanca. Allí está Mayander. El saludo con Samuel Siqueira. Le da el balón. Entonces William Palacios. Se paralizan todos los corazones de los bergarenses que están a lo largo de esta tribuna. De la tribuna de enfrente del Centro de Comercio. Ahí está Mayander Rodríguez. Mayander Rodríguez va a rematar hacia la línea de meta. Va Vicentino. Allá acomoda Mayander. Se acomoda también el árbitro William Palacios de Canelones. Ahí viene Mayander. Se acomodó cuatro metros. Se acomodó. Ahí se pone la mano sin jarrita. Salta Vicentino sobre la línea de meta. Va a dar la orden Palacios. Va a llegar Mayander. Va a llegar Mayander. Llegó Mayander. Tiró. Remató. Tiró. Gol. 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 Mayander convierte el penal. Y Vergara está en la próxima fase de la décima novena Copa Nacional de Selecciones. Acaba de convertir por penal. Se lleva el título. Mayander el último. Y ahí está el título. Ahí está el triunfo vergarense en pleno Centro Empleados de Comercio. Hizo estallar la tribuna que se vino hacia el tejido sobre la tribuna chica. Es impresionante el festejo de cada uno de los futbolistas vergarense que se golpean el pecho y van rumbo hacia la tribuna chica del Centro Empleados de Comercio. Aquí están los futbolistas de 33 en el círculo central. Ah, les dije, muchachos. Hasta el final no está nada dicho. Estaba Vergara dentro del campo de juego que aprieta los dientes y va hasta el final. Hay que luchar hasta el final. Les dije, los partidos se ganan cuando pita el árbitro al final. Aquí está Vergara. Ha sido triunfo por penales de la selección vergarense en pleno Centro Empleados de Comercio. Y allá va Vergara hacia la próxima fase. Los goles son una presentación inclusiva de municipio de Vergara. Bueno, deja profundas reflexiones esto. Resulta que el problema era el parque vergarense que estaba enmarcado, que alambrado estaba muy cerca, que la luz no era buena. Todo eso es verdad, pero unos cuadros de fútbol juegan en cualquier lado. Esta selección de 33, la primera reflexión, no era un buen equipo de fútbol. Eso quedó claro. Hoy demostrado. Jugó en su cancha con superioridad numérica, entró ganando, terminó perdiendo el partido y terminó perdiendo en los finales. Enorme mérito, evidentemente, para los futbolistas vergarense, que superaron tremendas carencias, tremendas carencias técnicas, incluso creemos hasta tácticas desde el punto de vista del planteo. Allá están festejando con la hinchada vergarense sobre la tribuna Alfonso Aníbal García. Una indescriptible alegría, naturalmente, justa, lógica, lograda en merced a la lucha, más allá de excusas más o menos valederas, como que tenemos que jugar en determinadas canchas, que tenemos que jugar así. Vergara jugó en una cancha horrible y perdió. Jugó en una cancha buena y ganó. Bueno, entonces, vamos a poner las cosas en su lugar y vamos a decir que en el balance general, un equipo que tuvo más fuerza anímica, eso es lo lógico, en dos partidos donde se jugó muy poco al fútbol, con dos equipos con mucha pobreza, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista táctico, cualquiera de los dos, eso hay que reconocerlo, evidentemente, Vergara exhibió una reacción anímica en los momentos en que había que exhibirlo, cuando estaba perdido, cuando tenía que salir a buscar el partido, cuando tenía que superar mil carencias, cuando Castillo luchaba en forma solitaria contra viento y marea, seguramente eso fue un contagio que se fue transmitiendo progresivamente hacia los otros compañeros, bueno, y terminó realmente dominando el partido, dominando el panorama, dominando todo, estaba quebrado evidentemente 33 en los penales, ya se veía que anímicamente no era el mismo equipo, y bueno, de esa forma entonces hemos tenido un triunfo, creo que inobjetable. Como se deben ganar los partidos, aquellos justamente que se ganan cuando, además de la técnica, el fútbol, el buen juego y todo lo demás, hay la respuesta anímica que sin duda es impresionante en este, o fue impresionante en este caso. Todos dejaron todo en la cancha, superaron mil carencias, saben que no jugaron bien, pero de todos modos pusieron un empeño tremendo, un esfuerzo muy grande, y lograron, con una gran respuesta anímica, lograr superar a un equipo que progresivamente se fue deflecando, que comenzó el segundo tiempo, parecía que se llevaba el mundo por delante, tratando de invadir por todos los sectores, pero lentamente se fue, como decíamos, desdibujando, se fue deflecando, empezó a exhibir tremendas carencias de contención, de trabajo colectivo, de mala respuesta de los volantes, que realmente no supieron dónde estaban en muchos momentos, 33 prácticamente, se quedó sin volantes de contención, se perdió Olemes en forma absoluta, y bueno, y en ese contexto, el equipo de Vergara, reiteramos, con una gran respuesta anímica, con un gran esfuerzo, con un gran corazón de todos sus futbolistas, logró superar, logró empatar el partido, logró ponerse en ventaja, y bueno, y en última instancia, daba la impresión de que en los penales estaba mucho más entero, estaba mucho más, mejor perfilado, mejor preparado, en fin, con más ganas de seguir, y por eso sigue. No sabemos qué le va a deparar el futuro, evidentemente, pero creemos que esto es una inyección muy importante desde el punto de vista del grupo, saber que hoy se escribió una página de la historia del fútbol de Vergara, y fundamentalmente del fútbol de 33. Se vino a buscar un resultado, con muchas carencias, y se logró. Eso es lo más importante. El amor espiritual de los recuerdos. Entrégate al camino.